Saludos, dejaros. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Shadowverse. Seguimos aquí con las cartas de Omen of the Pain. Hoy traigo un montonazo de cartas que me han acumulado y vamos a verlas y vais a ver que están bastante, bastante bien. La primera carta es la armadura mecánica. Coste 4, ataque 3, defensa 4, de dimensional, tiene guardia y tiene la nueva habilidad materialización. Invoca esta carta al final de tu turno si 10 o más cartas aliadas del tipo artefacto han sido destruidas durante esta partida. Carta interesante, ¿no? Carta que dice, a ver, dimensional, voy a jugar con artefactos y mira, si puedes jugar un arquetipo, un main range, incluso algo más defensivo, os lo vamos a permitir gracias a la armadura mecánica. Me parece bien que también el mazo dimensional puede jugar algún mazo más defensivo, ¿no? Un otro mazo main range súper agresivo. Me gusta, nada más, la evolución. También he sacado un artefacto de costa de azar, de lo menos, directamente. Así que, muy buena cineja con artefactos, que parece que la carta dimensional no lleva artefactos, porque como las marionetas, ha pasado lo que ha pasado. No se vean ya apenas dimensionadas el artefacto, que es el dimensional más normal. Y ya está, la carta yo la veo bastante correcta y puede que se utilice, sobre todo por esa habilidad de materialización, ¿verdad? Emanación maligna, coste 8, hechizo de nigromancia, invoca 3 esqueletos. Todos los combatentes aliados obtienen más uno, más uno. Y ahora, nigromancia 4, los combatentes aliados obtienen más dos, más dos, en vez de más uno, más uno. Un bufo bastante fuerte, ¿no? También es verdad que es muy caro, ¿vale? Es más caro que el echar y no invoca nada, para aquellos que estéis pensando en invitados. Y es más caro que la vecindaria nueva, que evoluciona a todos los bichos, ¿no? No obstante, sigue siendo otro buff, sigue llenando mensas y me parece una carta muy acertada, para un mazo de nigromantes más agresivo que llenar muchísimo la mesa. Que puede que ahora se vea un poquito más, ya que están sacando algunas cartas que van a mejorar ese arquitecto. Anis, maga de manaria, rúnico, tipo manaria. Carta de manaria, coste 9, un 4-4 bastante caro, ¿verdad? Pero bueno, otra carta de manaria. Elección, alma bélica de anadne y gran magia de anadne. Preludio, agrega a tu mano una copia de la carta elegida. Cada vez que has jugado una carta de tipo manaria, resta uno del coste de esta carta. El juego está diciendo, está diciendo, si queréis, mira, desde mucho tiempo atrás, hemos sacado un montón de cartas de manaria, pero los mazos de manaria no han sido muy meta o no han terminado de funcionar. De hecho, mira, vamos a sacar una carta de manaria guapa, para ver a ver si se monta realmente un arquetipo de manaria chulo. Si no, en rotación, por lo menos, limitado. Y, no sé, por lo menos que se pueda montar un arquetipo de manaria, ¿no? Ya que han sacado tantas cartas, pues ese instituto de magos, ese colegio de magos, a los Hogwarts, va a tener su arquetipo reforzado. Pues aquí tenemos la primera carta, armabilidad de Anne, un 105 por 2, con embestida y guardia. Este combatiente es el siladio, al final del turno el oponente. Pues una carta muy, muy defensiva, ¿no? Una carta que te va a decir, mira, te mata un bicho, te pongo un bicho con guardia, que si no me va a pegar, da igual, porque se va a morir, pero al menos está ahí y te molesta, ¿no? La carta es muy molesta. Va, te puede llegar a ganar el turno. Me gusta esta armabilidad. Vamos a ver la otra. Costa de 10. Gran magia de Anne. Es chifre. Inflige X de daño a un enemigo, líder o combatiente, X igual al número de cartas manarias que hayas jugado durante esta partida. Un juego muy interesante, ¿no? Como digo siempre, muy interesante. Un Finisher. Pues tú te haces tu magia manaria, y aquí tienes tu Finisher, que encima es una carta generada. Pues perfecto. Perfecto, perfecto. Esto ya es chifre. Por lo menos puede intentar montarte tu mazo de manaria. Ya será mejor o peor, pero es un mazo que ya puede ganar. Y eso está muy bien. Owen, caballero de manaria. Costes 2, ataque 1, defensa 2. Preludio. Agrega de tu mazo a tu mano un combatiente de tipo manaria al azar. Excepto Owen, caballero de manaria. Pues, más manaria. Manaria, que es más manaria. Sinergia de manaria. La sinergia de manaria, si aparecen muchas cartas, son muy fuertes, porque la verdad es que hacen una falta muy, muy buena. Pues aquí tenemos otra siniestra de manaria. Muy chulo Owen. PTI con su traje y su espada. Fundidora de chatarra. Pues aquí tenemos ese símbolo de tierra, verónico, que invocó con gole de chatarra. Creo que esta carta la existía antes, y si no era igual, era muy parecida. Pero a mí me suena que sí, que yo existía este tipo de esta carta de antes, y simplemente la han reeditado. Carta muy defensiva. Te pone un bicho con guardia, que al igual que echa a tarra, un 0-2. Y aparte, pues, pon tu símbolo de tierra. Bastante bueno el coste, ¿no? Para mazos rúnicos que quieran defenderse un poquito, simplemente quieran más... símbolo de tierra mejorar. Paladina unicornio. Clase clerical. Coste 2. Ataque 1, defensa 3. Grande estadística. Elección. Unicornio. Lazo unicornio. Preludio. Agrega a tu mano una copia de la carta elegida. Sin evolucionar. Sin nada. Simplemente jugándola. Esto hace que sea una carta súper potente. Y encima las características son muy buenas. Sobre todo en clérical, que es muy importante la vida. Recordar la iglesia. De hecho de evolucionar la iglesia. Mite de 5. No hay que tener menos cruciales. Vamos a ver estas cartas que genera la paladina unicornio. Pues, como no. Un unicornio. Coste 6. Saque 5, defensa 5. Un bicho bastante fuerte. Preludio. Resorio a traer defensa. Un aliado. Líder o combatiente. Muy buena. Muy buena característica. Muy buen efecto. No puede ser nada. Esta es una de las cartas que genera muy, muy, muy buena. Si Martínez ya sabéis la financiación con el Tenko. Están ahí, ¿no? Si Martínez con Tenko y con todo lo que sea financiación de curación. Que el ilimitado de más cartas. Pues este unicornio ayuda muchísimo. Y la lanza de unicornio. Que también es muy interesante. Y fije cuánto es el punto de daño. Un combatiente enemigo. Por 3. Y restaura 1. Defensa a tu líder. Esto es un remover. Y también activa la financiación. Carta súper buena. Cualquiera de las dos opciones. Se pueden adaptar a la partida. Y cualquiera de las dos opciones. Van a activar la financiación de curación. Bueno. Pues seguimos con la monja del dios Aved. Coste 2 de clerical. 1, 2, 2. Aumento 4. Invoca un trino divino. Trino divino. Un amuleto. De coste 3. Que tiene cuenta regresiva 2. Invocaba un al consagrado. ¿Vale? Pues no está mal. Un 2, 2, 4, 2. Que encima con el aumento 4. Te pone un bicho. Y un amuleto. Me parece carta bastante buena. Sobre todo si el arquetipo de mucho amuleto mejora. Que yo creo que sí que va a mejorar un poquito. Esta carta va a ser una opción muy buena para meter en el mazo. Guerrera. Cerrado. Coste 4. Ataque 3. Defensa 4. Impacto. Inflicto 1 de daño. Un combatiente enemigo. Alasado. Pues que hacía esta carta. Carta normalica. No veo que sea una maravilla. Y yo creo que una carta de arena y poco más. Carta de arena. No voy a hacer nada más de esta carta. Un impacto que no significa nada. Así que. Adiós. Guerrera. Cerrado. En la arena. La perrocebida. Lapiz. Cerafín del lumbrante. Es un combatiente. Sale del tablero. Invoca una estatua del cerafín. Coste 8. 7. 0. Pues el cerafín ha vuelto de nuevo en rotación. ¿Vale? ¿Os recordáis ese amuleto que te hacía ganar la partida? Puede ser el cerafín. Pues el lapiz. Cuando te la quitáis del medio. Que te la agarras. Quieras del medio lo más rápido que puedas. Te va a invocar ese cerafín. Que te va a ayudar muchísimo a ganar la partida. Y a una buena condición. ¿Vale? Lo que pasa es que tienes que jugar lápiz. Y luego tienes que hacer el cerafín. No sé yo si va a ser suficientemente rápido para ser competitivo. Pero jugable seguro que sí. Y seguro que es muy muy divertido cuando lo consiga. Eureópolis. Coste 2. Materialización. Invoca esta carta al final de tu turno. Tienes dos o más PP restantes. Y no hay una Eureópolis aliada en juego. Cada vez que juega un amuleto resta uno de su cuenta regresiva. ¿Podría ser una carta muy buena si no te la robas? Porque dice. A ver mi turno 2. Tengo coste 2. Pero realmente quiero tener la Eureópolis. Tengo muchos amuletos. Imaginad que estáis jugando eso. Un mazo con un sima amuleto. O sea. Bueno. Pues paso el turno. Pues paso el turno. Y sin boca sola. Una carta menos. Increíble. Y es que encima si te la destruyen. Puedes volver a hacerlo y sacar otro. Lo que me parece es una carta muy muy buena. Es más que el amuleto evidentemente. Y yo creo que sí. Que el arquetipo de muchos amuletos se va a jugar en rotación. Y esta carta va a ayudar a que este arquetipo sea muy fuerte. Giselle. Sirena sanadora. Clase dracónico. Coste 1. Muy barata. 0 trash. Debe pasar un coste 1. No está mal. Al comienzo del turno de tu oponente. Restaura 2 de defensa a los demás combatientes aliados. Pues. Una carta bastante curiosa. No tiene ataque. Pero va curando a tus demás bichos. Así que. Va muy bien con la nueva sinergia de las otras ganas de pegarte a sí mismo. ¿No? Y vale solo 1. Yo creo que sí. Que es una carta que se puede aprobar. Porque mientras más cura a tus bichos. Más las puede dañar. ¿No? Y el rival va a querer matarla. Tener que gastar recursos en un 0 a 3. Que es un coste 1. Está bastante bastante bien. Carta que me gusta. Puede que luego no se use porque. Realmente. No aporta nada. ¿No? Porque tiene que salir bien un turno. Pero la idea. La idea me gusta mucho. Porque. Te vas dañando. Y con Giselle. Estabas curando. Y así. Puedes activar la sinergia todo el rato. Era de los dinosaurios. Costa 3. Hechizo de dracónico. Un combatiente aliado de clase dracónico. Obtiene más 2, más 2. Y por el último voluntad. Agrega un huevo de dragón. A tu mano. Aumento a 10. Dicho combatiente. Obtiene más 5, más 5. En vez de más 2, más 2. El aumento me parece ya un poco sobrada. Pero. El hechizo por Costa 3. No está mal. Porque quedando a la larga dragón. Ese más 2, más 2. Puede llegar a venir de bien. No me parece una barbaridad de carta. Pero el dragón. Bonificadores. Mazas con muchos bechitos. Estamos hablando también de las cines que dañan a ti mismo. Más vida. Más dañar a ti mismo. Así que puede que se le vea huevo a esta carta. Esta es el era de los dinosaurios. Vamos a sacar unos dragones gigantescos. Sobre todo con un 5 a juego de aumento ya. Son super mega dragones. Y me gusta la carta. Pero no creo que sea muy potente. Oye, me equivoqué y luego esté super rota, ¿no? Pero yo creo que es normalita. Fina. Mercenaria explosiva. Clase neutral. Coste 4. Ataque 3. Defensa 3. Preludio. Y flip-flip le daño a un enemigo. Líder o combatiente. Nada más. Alegría es el novedad. Gratis. Eso me gusta. Evolución. Destino a todos los combatientes enemigos. De coste 1 o menos. Carta para hacer counter a mazos muy, muy agresivos. De costes muy, muy bajos. Puede que en rotación no llame mucho la atención. Pero el limitado. Como carta 3. Con esos mazos ultra agresivos. Con esos costes 1 que están bastante fuertes. Puede que esté bien esta carta, ¿eh? Me parece interesante. Sobre todo para... Para el limitado. Para rotación la vez normaliza. Encantamiento del sueño. Clase runico. Coste 3. Roba una carta. Un combatiente aliado enemigo no podrá atacar hasta el próximo turno. Vale. No es un gran efecto. Por la mano draw. Carta defensiva. Pero si hay 20 o menos carta en tu mazo. El combatiente elegido es devuelto a la mano en vez de perder la habilidad atacada. Os recuerdo que esto puede volver a cualquier piso a la mano. Por 3. Y encima grabas una carta. Increíblemente poderoso, ¿no? A mí me parece muy muy buen remover. Un remover muy poderoso. Pues yo creo que sí. Que se va a jugar en los mazos defensivos de runico. Así con mucha carga mágica. Me parece... Cumple la función de ese mazo. Te defiende en un turno. Y te da el draw. Que más quiera que una carta, ¿no? Para un mazo runico. Hechizo muy completo. Automatización. Coste cero. Muy curioso. Hechizo. Elección. Artefacto analítico. Artefacto inmemorial. Artefacto místico. O artefacto radiante. ¿Vale? Todos los artefactos básicos. El 2-1. Que roba una carta cuando muere. El inmemorial. Que creo que es el 3-1. Conducida. El místico. Que creo que es el 2-3 con guardia. Y el radiante. Que es el 4-3 con cero. Vale cero. No agrega nada a la mano. Eso ya parece malo. Pero lo bueno. Es que hay lista chula. Artefacto que quieres meter en tu mazo. Y a la larga. Va a sacarle partido. Se va a jugar esta carta. Si los mazos sinárgicos de artefactos. Vuelven a la orden del día. Yo creo que sí. Que se va a jugar. Le da un coste cero. Esos mazos roban muchísimo. Con el Deus Ex. Y tal. Que se roban infinitos. Perder una carta para matar artefactos por cero. Yo creo que a ellos por el tiempo le interesa. Y va a ser una carta bastante buena. Cerberus. Vigilante canina. Clase negromante. Vuelve Cerberus. Ahí mirad que chula. Sigue siendo un coste 5-3-3. Preludio. Invoca una mini mano derecha. Y un poco manifiedad. Igual que antes. Evolución. Los mazos más detallados. Obtienen poder de última voluntad. Y sin fumidaño. Un combatiente enemigo al azar. Está muy bien. Porque se agrega dos cartas. Como en la antigua Cerberus. Y además. Esos tienen a Mimi y Coco. Que ahora lo veréis. Pero es que además. Como he dicho. Tiene una evolución. Que mejora. A todos los combatientes. Los mazos agresivos. De mesa. De negromante. Van a dar mucho miedo. Porque van a empezar a dar la habilidad. Y que resucitan. Y que los otros. Uff. Van a dar mucho mucho miedo. Invitados. Ya dan mucho miedo al negromante. Los que jueguen allí. Los ahora hay. Pues en rotación. Ahora va a empezar a dar miedo también. Yo creo que sí. Ahora en rotación va a empezar a dar miedo. Pues en Mimi. Mano derecha. En 1-2-1. Por coste 1. Última voluntad. El daño al líder indigo. Vale. No está mal. El daño. Daño. Por 1-1-1. Eso sí está bastante bien. Y Coco. Mano izquierda. El 1-2. Última voluntad. Retorado de defensa. A tu líder. Pues no es que sean la gran cosa. Los dos ositos. Perritos. Manos. Lo que sean. Que no son perritos. Ositos. No sé. En esta oreja. Pues no está mal. Vale. Son unos bichos apañados. Tienen su funcionalidad. Te deciden para llenar en mesa. Y luego encima cuando mueren. Hacen algo. Pues me gusta la corda. La verdad. Caronte. Escolta de estigia. Coste 6. Re 5. Defensa 5. Perludio. Regalazar. Desde tu majo a tu mano. Un combate de clase. Migromancia. De coste 5. Vale. Esto significa que te va a grabar el coste 5 de tu cara. Eso es muy, muy bestia. Pero es que no te da la carga aquí. Si la vas a aquí seguir, es una buena. Pero es que sigue. Evolución. Migromancia 5. Hasta el final del turno. Resta 5 del coste. De un combate de clase. Migromancia. De tu mano. Aquí no especifica cuál. Pero yo supongo que será el que juegas. Vale. Que lo deducirá todo. Si el que juegas. Valdrá 5 o menos. ¿Para qué? Para que puedas combinarlo con el coste 5 de la ropa. Es decir. Si tú no sabes. Baja un 5 o 5. La evoluciona. Gana su embestida. Aunque sigue siendo un 5 o 5. Y baja otro bicho. Puede hacer cualquier cosa. De coste 5. Pues me parece una carta muy tocha. Me parece una carta muy fuerte. No sé si está muy pasada. Pero me parece muy muy bueno. Hortus. Defensora canina. Clase nigromante. Coste 4. Ataque 4. Defensa 3. Preludios. Hay combatente enemigo. A la esquina en el juego. Usa nigromancia 3. Y sigue 4 de daño. Aunque un batido enemigo. Carga súper buena. Me parece muy muy buena. Es un ramoval en forma de bicho. ¿Qué más quieres? Un bicho con ramoval. ¿Qué más quieres? Carta súper fuerte. Espero que no pase como con el marioneta. Oye nigromante que flojo. Oye nigromante que flojo. Y se le va a ir a la mano. Bueno, el invitado ya no me meto. Porque el invitado nigromante se le ha ido a la mano del piqui pero bueno. Pero lo hablo en rotación. Y digo que se le va a ir a la mano. Está nerviudito. Está sacando cartón muy fuerte. Luego hay que nerfearla. Pero bueno. Si luego la nerfean. No pasa nada. Pero yo estoy fuerte. Porque es una carta muy poderosa. Miraidia. Clash imperial. Coste 9. Ataque 8. Defensa 8. Preludio. Convierte los puntos de ataque y defensa de todos los combatentes enemigos a 1 a 1. Vale. Pero un coste 9 no tiene muchos valores. Haciendo un coste 9. Pero es que hasta 2. Convierte los puntos de ataque y defensa de un combatente enemigo a 1. Eso sí es fuerte. Porque eso es por 2. Si es por 2. Cojo tu bicho trono gigante. Lo convierte en 1 a 1 y te lo majo. Porque te lo mata porque tengo un hijo. Fuerte bien. Un remover. Para impediarlo. Para jugarlo un poquito más control de 2. Vale. Me parece una carta bastante poderosa. La verdad. Sobre todo por su caso. Pirata apasionador. Por 3. Un 3-3. Y vamos por eso. ¿Qué más quiere? Un 3-3. Por 3. ¿Qué más quiere? Lo va a matar porque es un 3-3 por 3. Puede que no lo mata. Pero está un 3-3 por 3. ¿Qué más quiere? Macho. ¿Qué quiere? Que haga palma cuando salga. ¿No? Está bastante bien. Por 3-3. Astrología. Clase de Rúnico. ¡Qué chistos! Agrega al azar dos cartas diferentes dentro de las siguientes a tu mano. Venus. Polus. Feito de Estrella. Castor. Scorpio. O Andromeda. Rito de Tierra. Restorando del costa de las cartas. Bastante fuerte el Rito de Tierra. Bastante fuerte. Porque esas cartas no son malas de verdad por sí. Encima que cueste una maga la hace muy buena. Me parece muy interesante la carta. Y si realmente un mazo con Rito de Tierra puede permitirse llevar eso. Así un mazo controlero. Un mazo de Tierra más controlero. Que no sea todo imprentar rival. Con daño a la cara. Que tal. Ahora ya cuesta. Pues mire. Bienvenido ese mazo. Y a ver si se puede montar la cosa. Ángel. Inamovible. Coste 1. Ataque 1. Defensa 1. Con guardia. Correcto. Picho neutral. Correcto. Con guardia. 1-1-1. Aumento 400 más magas. El aumento no es que sea muy bueno. Pero a una carta defensiva. Y tú te sigues poniendo ahí. Y tiene que pasar por ahí. Que tiene un punto de vida más. Pero tiene que pasar por ahí. Así que algunos mazos muy controlados dirán. Uy. Pues me voy a meter esto. Te lo puedo soltar. En los turnos así más altos. Me va para un golpe. Y puedo darme a partido. O directamente no se lo meten. Porque tienen suficientemente guardia. Pero bueno. Esta es la opción. Y habrá que ver si es suficientemente bueno. Como para eso. Para llevarlo de opción defensiva. Ya os curioso la montaña. Coste 4. Ataque 3. Defensa 4. Obstinen más 1 más cerca de esta ataca. Aumento 7. Obstinen más 2 más 2. Y poder de investidas. Pues carta normalita para mi gusto. Es cierto que está haciendo fuerte. Pero realmente. Las mazas forestal. Suelen ser más de la mesa. Que poner bichos muy gordos. Así que no veo que encaje muy bien con los arquetipos forestal. Creo que para arena. Sí que va a ser una carta bastante buena. Pero en coste 2. Yo no le veo mucho futuro. Bosque. Suscurrante. Estambuleto. Con cuenta reductiva. 1. Y coste 2. Al final de tu turno. Agrega de tu masa a tu mano. Un combatiente de casa. Para estar al azar. Vale. Por 2. O me pillo un bichito. Aundra un poco caro. Pero ya especifica encima que es combatiente. Pero espera. Preludio. Elige un combatiente enemigo. Dicho combatiente no podrá atacar durante el siguiente turno. Ah. Que me ha dado una carta. Y para un bicho. Ahora sí es buena la carta. Pero es que encima le regalan un aumento. Agrega 2 a la cuenta regresiva de esta carta. Que puede llegar a las 3 cartas. Carta de control. Vale. Carta de control. Súper buena. Súper defensiva. Y es muy, muy, muy potente. Esa capacidad que va a ganar de robo. Encima de parar a los bichos. Que es cierto que son muchos bichos pequeñitos. No es muy bueno. Pero si son pocos bichos. Lo de que no ataque. Te puede hacer no perder mucha vida. Ginete del infamundo. Por 5. Un 3-5. Envestida. Nigromante 4. Y inflita de daño al líder enemigo. Muy parecida a la carta que hay ahora. Que da un 3-5. Con guardia. Que tiene esa misma habilidad con Nigromante. Pues su contrapartida es Envestida. Que combina muy bien con esa carta de Nigromante. Que saca un coste 5. Y lo puede llegar a jugar por 0. Ya veis la potencia, ¿no? Combina muy bien. Tiene Envestida. Sale por... Puede llegar a 6 por 0. Puede llegar a ser 2 puntos de la líder enemigo. Maza de Nigromante. Van a dar mucho miedo en rotación. Es para China Serpiente de Fuego. Plastic Vampírico. Preludio. Invoca a la Serpiente Venenosa. Son 1-1. Aumento 8. Toda la Serpiente Venenosa. Aliada obtienen poder de asalto y golpe de atalto. Pues bueno. El aumento es ya más inercia de Serpiente. ¿No? Por si llevamos 3 Serpiente. Pero ya la carta de por sí. Sin pensar en inercia ni nada. Es un 2-2. Que pone 2-1-1. Eso es muy bueno. Es una presencia por un mazo agresivo de vampírico. Que hace muy interesante. Es que tú pones 3 bichos. 3 bichos con los que tiene que ayudar el rival. Si no lidia con ello le van a empezar a pegar la cara. Así que veo que está bastante bien. Creo que hay una carta que hace ya algo parecido. Pero con Murciélago. Así que supongo que se jugará primero la de con Murciélago. Porque al final se caen más fuerte. Pero esta se puede llegar a jugar con Medusa. Y tiene aquí tu Serpiente. Sedutar el Santuario. Clase Clerical. Coste 7. Un 4-5 más alto. Pues vale tío. Un 4-5 más alto. ¿Qué querés que te diga? A mí no me gusta. Ahí está ¿no? Mira este dibujo tan sensual. Van ahí y te van a reventar la cara. Eso es lo que hay. Van a escultar en el Santuario. No tienen piedad. Escultura mecánica de plata. De dimensional. 5-7 con guardia. Carta defensiva. Carta que en la última voluntad haría. Dos marionetas a tu mano. Mazas defensivas de dimensional. Veamos que realmente esta carta se usa mis mazos defensivas. Y no se usa mis mazos midrace para matarte con el combo. Y esta carta tiene pinta de eso. De jugarla en turno 7. En turno 8 te juega Orchis. Ya no te voy a jugar a Nua en turno 9. Porque la han nerfeado. Y nada. Marionetilla para todo. Bueno. Pues hasta aquí un vídeo bastante largo. De las cartas. Espero que os haya gustado. La expansión la verdad es que tiene muy muy buena pinta. Espero que se pueda jugar bien. Que no se vaya el juego en un mes. Se vuelva aburrido. Creo que hay un montón de arquetipos. Y estoy muy muy ilusionado. Así que. Ya sabéis. Si os ha gustado el vídeo. Podéis darle a like. En el dedazo. Si queréis. Si queréis. Para os suba los vídeos. Pues suscribiros al canal. El lo guiar será. Sobre todo. Si queréis la campanita. O avisa más. Aunque YouTube. Avise cuando yo le voy a la ventana. Aunque le voy a la ventana. Ahí. Tumparado. Y mucha suerte en vuestros caminos viajeros. Nos vemos. Adiós.